Tenemos comunicación justamente con Carlos Cuesta. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, si te parece, empecemos por el paquete de medidas. ¿Qué valoración nos puedes hacer acerca de lo que ha aprobado yo el Consejo de Ministros? Pues efectivamente, bueno, si tuviéramos más datos lo podríamos calificar abiertamente de insuficiente. Con los datos que tenemos lo tenemos que calificar de insuficiente y además una auténtica incógnita. Vamos a ver, ahí hay un paquete total del que se ha hablado que está dispuesto o integrado por 16.000 millones. De los 16.000 millones es complicado encontrar cuál de todas las partidas, por valor de más de 1.000, 2.000 de esos 16.000, van a salir de los presupuestos del Estado. Si no salen de los presupuestos públicos es que aquí se está invitando, es que se invita a gambas, que yo creo que más bien son quisquillas, además con el dinero del vecino, que básicamente los vecinos somos nosotros. O sea, hay una primera partida que son 10.000 millones que directamente son créditos y co. Los créditos y co, como créditos que son, significa que te lo prestan y posteriormente lo tendrás que devolver. Bueno, bien, vale. Como cuestión de financiación puede ser medianamente aceptable, pero llamar a eso desembolso, llamar a eso ayuda, llamar a eso escudo, llamar a eso salvación. No, no. O sea, perdón. Si yo estoy teniendo pérdidas y sé que ahora me vas a prestar el dinero para después exigirme ese dinero más unos intereses, hombre, mejor que nada será. Pero desde luego plan de salvamento no es. Los otros 6.000 se dividen entre distintas ayudas, que algunas de ellas ya son surrealistas, como el haber dicho a los propietarios privados de vivienda que no van a poder subir los alquileres más de un 2% independientemente de lo que marque la inflación. Esos contratos fueron cerrados con la posibilidad legal de incrementarlos en el IPC. Y en estos momentos te aparece un gobierno que te usurpa, te expropia, sin indemnización a cambio de ese derecho. Y es más, se anota la medalla y dice, no, no, esta ayuda social es mía, como que es tuya. O sea, los que van a perder ese dinero van a ser los propietarios de las viviendas. Ergo, se lo estoy quitando a unos para dárselo a otros, pero encima me lo anoto yo. Maravilloso. Hay otra serie de medidas, como la prórroga de una serie de rebajas de impuestos que han demostrado ya ser absolutamente escasas. Las rebajas de impuestos tienen que ser muchísimo más potentes, como es la rebaja del 21 al 10 en el caso del IVA, como es el impuesto a la generación eléctrica, etcétera, etcétera. Es decir, son medidas muy puntuales, muy escasas y, simplemente para que nos hagamos una idea, si lo máximo que de verdad va a acabar saliendo del presupuesto público son 1.000, 2.000 millones, voy a hacer una rápida enumeración de lo que ha ganado de más gracias al incremento del precio de los carburantes el gobierno simplemente el año pasado. El IVA se incrementó, y fue por el influjo de los precios, se incrementó en 9.000 millones de euros. Repito que lo otro, a lo sumo serán 1.000, 2.000 millones de coste efectivo real de salida de los presupuestos. El resto no es coste efectivo real de salida de los presupuestos, de otra parte que lo asumen directamente las gasistas. 9.000 millones por incremento del IVA. 2.200 millones de euros por incremento de, bueno, por recaudación de los derechos de emisión. 2.500 millones de euros por incremento de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, electricidad, etc. Vayamos sumando, que es lo que está devolviendo. Uno de cada 12-13 euros es lo que está devolviendo. Y a eso le llama ayuda, devolviendo, devolviendo. Es decir, de lo cobrado en exceso. Y encima tiene las tantas narices de llamarle a eso plan de salvación. Así es, y como bien dices, nos quedan muchas cosas por saber todavía acerca de la letra pequeña de este paquete. Pero si hay algo que llevando a día nos ha dejado bastante claro, es que a los empresarios les pone cada vez más difícil la posibilidad de despedir algo que ha generado esa airada reacción por parte de Garamendi. Bueno, totalmente. Yo, amendo que esto ya es una cuestión que empieza a ser ya no una violación puntual del Estado de Derecho, sino una violación sistemática del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. O sea, cuando una persona contrata a un trabajador, lo contrata sabedor de que tras esa contratación, si funciona lo podrá mantener, si hay pérdidas lo podrá despedir, si no funciona lo podrá despedir. Y ya se está convirtiendo en una especie de norma en España el hecho de que esa seguridad jurídica y ese Estado de Derecho salte por los aires cada vez que le viene a ver al Gobierno. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno en esta ocasión? Vamos a ver, es una cosa muy sencilla. Cuando una persona es despedida porque la empresa no tiene actividad, ¿quién paga el despido? Bueno, se paga una indemnización por parte, evidentemente, de la empresa y a partir de ahí, bueno, pues esta persona, si tiene generado el derecho a cobro de las prestaciones por desempleo, pasará a cobrar esas prestaciones por desempleo. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, vamos a llegar a un entendimiento, ¿vale? Que no sea despedido oficialmente, que lo sea de facto, diga lo que diga y como lo quiera llamar Yolanda Díaz, se va a quedar en una especie de nebulosa llamada ERTE, en el cual no trabaja, ¿vale? Lo vais a pagar entre todos los contribuyentes porque vamos a simular que le estamos pagando vía seguridad social un sueldo como si estuviera trabajando cuando no está trabajando, ¿vale? Y de esta manera yo altero la estadística y vosotros en las empresas, pues, os ahorráis la indemnización por despido. ¿Cuál es el problema? Esto es una trampa para las empresas. Bueno, es una trampa para todos. Es una trampa estadística porque está disimulando un paro que es evidente y que es real. Es una trampa para las empresas porque las empresas tendrán que restablecerlo posteriormente y ya hemos visto lo que pasó con la pandemia. Restablecías uno y te cobraban costes sociales por cuatro o por cinco, ¿vale? Porque te restablecían el pack entero al menos en un porcentaje de la cuantía. Es decir, es una trampa. Y luego encima todo esto es contando con que te restablezcas bien. Claro, si esto sigue sumando meses de crisis sumados a los de la pandemia, hay un montón de empresas que no se van a restablecer. Y cuando no se puedan restablecer, ¿qué van a hacer? Despedir a todos de golpe, porque eso tiene un nombre y se llama quiebra de la empresa, ¿eh? Y me da que es mucho más grave. Entonces, lo que están haciendo es directamente con el dinero de todos los contribuyentes tapar una estadística real de que efectivamente es la segunda crisis gorda en etapa de Pedro Sánchez que nos ha impactado sin estar preparados. Y lo que hacen es camuflarla estadísticamente bajo el manto de los ERTE. Esto es una locura, literalmente. Pues así estamos. Resulta que Pedro Sánchez no nos baja los impuestos, no recorta gastos, pero según hemos leído hoy en OK Diario, resulta que sí tiene dinero para fomentar las libertades sexuales o las garantías sexuales en terceros países. Cuéntanos de qué va eso. Bueno, pues yo creo que estas son las cosas estas que permanentemente ellos cuelan en todas las proposiciones no de ley, en proposiciones de ley y en planes de cooperación al desarrollo. Y que efectivamente, pues por lo visto, el mismo día que estaban diciéndole al transporte y que estaban diciendo a los camioneros y, por cierto, a todos los contribuyentes, que no iba a haber rebajas de impuestos, porque ellos no creen en las rebajas de impuestos, ellos creen, de hecho, tanto en las subidas de impuestos que desde el año 2010 hasta el año actual, los españolitos hemos sufrido un incremento de impuestos de prácticamente 100.000 millones de euros. Es decir, básicamente unos 9.000, 10.000 millones de incremento anual. Está claro que no creen en las rebajas de impuestos. Bueno, ellos, como no creen en eso, no están dispuestos a devolvernos parte del dinero que se nos cobra en exceso, que ya se ha convertido en auténtica confiscación, y mientras le negaban a todos los consumidores y al transporte esas rebajas de impuestos, estaban presentando documentación en el Congreso de los Diputados, efectivamente, para regular un sistema por el cual se generasen partidas todos los años, obligatoriamente, dentro del capítulo de cooperación al desarrollo, que fuesen ligadas a, en terceros países, en otros países, directamente a la protección de los derechos sexuales de las mujeres, frente a la violencia de género, frente a… Oye, yo no tengo nada en contra, evidentemente que ayudemos. Sí tengo mucho en contra de cómo se han estado utilizando esos fondos, porque tengo la sensación de que han sido una puerta abierta al despilfarro y una puerta abierta, en algunas ocasiones, a algo más grave que el despilfarro. Muchas veces se entregan a determinados gobernantes en países que no lo utilizan para ayudar a nadie, pero, sobre todo, en estos momentos, quienes necesitan ayuda son los españoles. Y, evidentemente, los impuestos se pagan por los españoles en España, y se pagan para entender los servicios, servicios de infraestructuras, servicios sanitarios, educativos, servicios sociales, en España. No para estar, mientras le estás diciendo a los transportistas que se están viendo abocados a la quiebra, diciéndoles que no tienes dinero para rebajarles los impuestos, empezar a generar cajones en los cuales, ya sabes que todos los años, sistemáticamente, vas a empezar a colgar dinero con destino a otros países a proteger los derechos sexuales de las mujeres y los derechos a la supervivencia económica de los españoles, ¿dónde quedan? Pues así estamos. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, un abrazo fuerte. Un saludo, hasta luego. Don Alfredo, ¿cómo lo ve usted?